Buenos días desde la Plaza de Obradoiro. Hoy es día de San Juan y continúo el regreso a casa. Sonia me va a acompañar un par de días o tres. Y lo normal sería elegir el camino más corto, pero la lógica y el camino no siempre van unidos. Así que he decidido volver por el camino que más me gusta, mi preferido y el que siempre lo he dicho. Así que voy a hacer el primitivo, el regreso y el salvador. Al llegar a León, no sé, ya veré por dónde. Buen camino, que el camino sea largo. Pues debe ser una señal, debe ser una señal porque me he encontrado a Andoni Moreta saliendo de Santiago. Él dice que está harto, que hoy lo deja y yo no. Pero bueno, nos deseamos un buen camino mutuamente. Estamos en el Monte de Gozo y nos estamos cruzando con un montón de peregrinos. Tengo la boca seca de tanto buen camino. Voy a beber agua. Pues aquí está Francisco Solís, que viene del primitivo. Los primitivos ya sabes que nos juntamos. Me voy a enseñar el bigote. Él viene y yo voy. Venga, buen camino, buen camino. Está seguramente. Pues esto es, no he llegado todavía ni a las televisiones. Y aquí está José Miguel, que viene del primitivo, fotógrafo del primitivo. Todo me indica que vaya al primitivo. Yo ya lo he decidido, pero todas las señales son primitivos. Creo que no lo conoce, pero me parece que me ha dado información equivocada. Voy a descubrir el primitivo. Este día de encuentros, que me parece que este camino va a haber muchos. Y está José Manuel, que conocí en Ginzo de Limia, allá en el camino Zabaná-Portugués. Aquí hay uno, su primer camino, de Alicante. No va a ser el último, ya lo sabe. Deseamos un buen camino mutuamente. Sí, buen camino. Buen camino. Me gusta el bosque. Me gustan los bosques de hadas, de duendes y del fos. Esto suena parar. Aquí está Josep, que fue mi hospitalero en Alcañices. En el camino Zamorano-Portugués, que va acompañado de otros preguinos. Todos los primitivos, pues los primitivos nos juntamos. Y aquí, atención, atención, que otros ustedes, me he encontrado que no pensaba a Daniel que va de vuelta. O sea, pensaba que no iba a contar a ninguno de vuelta. Y siempre alguien también un poco brillado, como uno. Y aquí está, Canario. Y va de vuelta. Ahora íbamos contándonos. Ya ha aparecido Josep. Esto es un... Esto es un... Venga. Ánimo. ¿Opa, canariano o chicharero? Sí, de Gran Canario. Canarión, canarión. Acabamos de encontrarnos con Tomás Muñoz de Alicante, que me preguntaba si estaba Fernando, porque para volverse para casa he dicho, no, Fernando, ya ha llegado. A la ida estaba apagado, pero hoy hay agua. Adiós, adiós, peregrinos. El puente de los Navarro, pero para el otro lado. Hola. 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 ¿Qué vas corriendito? Hemos pasado a saludar a José Ramón al Puerta Santiago, que el otro día al final me metí en la piscina y ni saludar vine. Las tres y cuarto, ya está por aquí. Primera cervecita, aquí la playa, la playa, la piscina de momento está para nosotros solos. Ahora vamos. Pues he quedado con tres chicas para cenar, aquí las tengo, aquí las tengo, las tres. Para cenar solo no, Gandul, y para quemar. Cenar y lo que venga. ¿Para qué más? Seguimos con las sorpresas. Seguimos con las sorpresas. Juan y Yolanda de Gijón, pero viven de Riva de Sella, que están aquí caminando, me han visto, dicen, coño, vamos a saludar. Y está contando todas las cosas que nosotros hemos hecho, que yo ni me acuerdo, pero que ellos se acuerdan. Bueno, pues chicos, buen camino, buen camino y voy a entrar a Santiago. Buen camino. Venga, un abrazo.